Hoy vamos a traer la biografía de uno de los diseñadores más importantes del siglo XX. Arquitecto, pintor y diseñador fue antes que nada un gran creativo que se adelantó a su tiempo trayendo grandes innovaciones como los faros empotrados y direccionales del Citroën DS. Pero más allá de restylings, tuvo una serie de vehículos de producción propia que vale la pena destacar y por ello vamos a dar un repaso a toda su trayectoria en las distintas marcas en las que trabajó y veremos sus más grandes trabajos. Cabe destacar que Robert Auburn se veía a sí mismo más como un director de orquesta que a un solista, por lo que el mérito de sus creaciones lo atribuía al equipo que lideraba y no a su persona. Robert Auburn pasó los primeros años de su vida en África, lo que le influyó cultural y artísticamente. Años más tarde, ya en Francia, pasó ocho años en la Escuela de Villas Artes estudiando arquitectura, pintura y escultura. Sus primeros trabajos fueron en una fábrica de azúcar y en la industria aeronáutica. Cabe destacar que le gustaba pilotar y el vuelo acrobático. A la edad de 26 años fue fichado por la empresa automovilística Simca y su primer trabajo más notorio fue el diseño de un concepto de un prototipo llamado Simca Fulgur. Este prototipo se movería a través de un carril filo guiado en el suelo, no dispondría de ruedas ni volante porque se conectaría mentalmente con el conductor. Paralelamente, durante estos años realizaría trabajos en la empresa Arthur Martin realizando diseños de mobiliario, de cocina y de electrodomésticos. Sus diseños realizados en Simca fueron utilizados a posteriori para crear el Simca 1100. Robert O'Bron fue fichado por el mismísimo Flaminio Bertoni para Citroën. No obstante, existen diferentes versiones de cómo sucedió esto. Parece ser que Bertoni, creador del DS, tenía un carácter difícil y tiró el dossier de diseños de O'Bron al suelo y los extendió con un bastón. Posteriormente, Robert O'Bron salió del despacho airado y más tarde recibió una oferta de contratación y una disculpa por parte de Citroën. Sea como fuere, lo importante es que la cosa acabó bien y se puso a trabajar a las órdenes de Bertoni. Muy pronto le llegó su primer trabajo y nada fácil por cierto, y fue el de realizar el restyling del Citroën DS. Un producto ya redondo de por sí, realizó los mínimos cambios necesarios para mejorar su aerodinámica, introdujo los faros empotrados direccionables. Ya en la década de los 70 llegaría el Citroën SM, el que él consideraba su obra maestra. En esta lujosa berlina Fastback de tres puertas podemos ver su sello personal que marcaría prácticamente toda su carrera. Podemos ver un diseño supeditado a la función, en este caso a la aerodinámica. Para ello implementará faros empotrados en la carrocería, ruedas carenadas y todo el diseño de la carrocería vendrá condicionado para obtener un CX lo más bajo posible. Llegados a este punto se hace obligatorio hablar de la berlina BMC aerodinámica diseñada por Pininfarina. A los diseños de Braun se le atribuían cierto parecido con esta berlina. No obstante, y en mi opinión, los diseños de Braun brillaban con luz propia. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Déjalo en la caja de comentarios. El mismo año que llegó el SM comenzó la comercialización del Citroën GS, una berlina con una carrocería Fastback muy innovadora que gozó de un mayor éxito comercial y se convirtió en el coche del año en Europa en el año 1971. El siguiente hito en su carrera fue el Citroën CX, que debe su nombre al coeficiente aerodinámico. En este vehículo en particular era de 0,35. El CX era llamado ser el sucesor del DS y recogía todo lo que hemos visto anteriormente. Ruedas traseras carenadas para mejorar la aerodinámica, una carrocería Fastback, añadía una luneta trasera cóncava para mejorar la aerodinámica y utilizaba la famosa suspensión hidroneumática ya utilizada desde el Citroën DS. Se podría decir que el CX concentraba todo el lenguaje de diseño de OVGON y en él se utilizaban y pulían las ideas más innovadoras para conseguir la mejor aerodinámica posible. El CX era un buen vehículo, como todos los que hemos visto anteriormente, pero desgraciadamente para Citroën las cosas no iban nada bien. Citroën entró en bancarrota en el año 1974 y el gobierno francés no iba a dejar que cayera. Por lo tanto, con la intervención del gobierno francés surgió el grupo PSA que aglutinaba a Peillot, Citroën y Talbot. Con la reestructuración de Citroën y la nueva cúpula directiva, conjuntamente con unas nuevas políticas de austeridad, Robert O'Brun se encontró aunque no tenía cabida en el nuevo grupo PSA. De esta forma comienza su nueva etapa, y no por ello menos interesante, como diseñador de Renault. Su primer trabajo consiste en el restyling del Alpine A310, con sus característicos faros carenados. Ya en la década de los 80 llega el mítico hatchback de tres puertas, el Renault Fuego, con su característica luneta trasera en forma de cúpula. Cabe destacar que si bien Robert O'Brun estaba a la cabeza del centro de diseño, la atribución de la creación del diseño del Renault Fuego puede ser también atribuida a Michel Jardin. Después del éxito moderado del Renault Fuego y un año después, fueron presentados los Renault 9 y Renault 11. Estos vehículos eran muy similares entre sí con la característica de que el R9 era un sedán de cuatro puertas, mientras que el R11 era un hatchback que disponía de una luneta trasera muy similar a la del Renault Fuego. Estos vehículos disfrutaron de una larga vida comercial hasta que fueron sustituidos por el R19. Más tarde fue presentado el R25, una berlina de alta tecnología que no tenía nada que envidiar a sus homónimos alemanes. Más tarde realizó trabajos desde su propia consultoría para Fiat y Alfa Romeo, entre los que destaca la colaboración en el Alfa Romeo Sprintzagato con sus faros muy similares a Citroën SM. Robert O'Brun se retiró a principios de los años 2000 y fue homenajeado y recibió distintos premios por los trabajos realizados durante toda su carrera. Así que para despedirnos, os dejamos con sus palabras de agradecimiento que recitó en forma de metáfora o poema al recibir uno de sus últimos premios. Bueno, yo diría que mi carrera, durante mi carrera profesional, yo he corrido en las altas heridas de la savana. Yo era obligado de saltar en el aire de tiempo en tiempo para intentar saber dónde iba. Pero hoy, yo soy alrededor de amigos que quieren me darme un precio para recompensar el camino que he caminado. Pero, mañana, yo comenzaré, malgré mi carrera, mi carrera, mi carrera, mi carrera, mi carrera a través de la savana. Yo salto iré menos alto, la visibilidad será menos buena, pero yo sauré me recordar que la investigación es aléatoire, la innovación imprévisible y la savana infinita. Gracias.